I'm a bobby girl, in the bobby world, life in plastic, it's fantastic La verdad es que si se despinta, miren ya no se ve tanto, tanto, tanto el gato, ya no se ve porque en la primer lavada desafortunadamente si se va despintando, por eso les voy a platicar Chicas son unas bolsas que a mi si me gustan, le cabe no mucho pero si lo suficiente para algo como, por ejemplo yo lo que cargo son mis productos, son mis perfumes Cuando a veces voy a vender algo Pongo aquí mis perfumes O cuando a veces, no sé, tengo que llevar algo a la casa de mi novia Entonces yo pongo aquí cositas, cosméticos Muy pequeñitos, muy chiquitos Que no roben tanto espacio Y sí, y sí le cabe Lo básico, lo necesario No es una bolsa grande Las medidas se las estaré poniendo por aquí Pero me gusta Me gusta porque les digo, o sea, para mí es muy práctico Es una bolsa muy cómoda Que te la puedes poner hasta acá, así Así, así, y aguanta Aguanta, me gusta porque es resistente Le he puesto cosas muy pequeñas Pero sí muy pesadas Muy pesadas, y a pesar de ser pesadas Me han aguantado bastante Es muy resistente, tanto el material de aquí Sí está resistente, como las asas Nunca se me han roto Fíjense que no se parecen a las de super Yo les dije una vez Se parecen a las de super, no Las que venden en la bodega, ¿ven esas verdes? No, chicas, esas de la bodega Todo el tiempo se están rompiendo las asas Todo el tiempo No te duran nada En cambio, este, chicas, aguanta bastante peso Y nunca se le revienta ninguna asa De todas las bolsitas que tengo De dinosaur, de girasoles De todas esas, ninguna chica se me ha roto la asa Nunca, nunca, nunca Es muy resistente Me gusta que es resistente Ok, tiene sus pros y sus contras A mí me gusta que aguanta bastante Me gusta que está resistente Lo único que no me gusta Es que no le cabe bastante Y que también se despinta A otra lavada Yo creo que para la próxima lavada Sí se va a borrar el gatito Pero bueno, chicas, eso está muy bonito Para que tú lo lleves Más que tú, mi niña Tú, Ruby, que me lo pediste Que tú eres una niñita Entonces, para que lleves tú No sé, tu lunch O algunas libreritas pequeñitas O quizás algunos accesorios de papelería Que tú vas a la escuela Cosas muy pequeñitas O por ejemplo, cuando uno va a un curso O como cuando va a unas clases Que son fuera de las materias Puedes llevar aquí el material Que te piden para alguna clase No sé, algo así, chicas Algo así Está muy bonita Y bueno, chicas Espero que les haya gustado este videíto Sobre todo a ti, Ruby Espero que te haya gustado esta reseñita Tengo pendiente las demás Que me pediste los brillitos Los balsamitos de frutas Ya está por llegarme ese pedido Para que te pueda hacer la reseñita También me pediste Los perfumes de Halloween Claro que sí Creo que ya no se van a llamar Perfumes misteriosos Como les quería poner el título Sino que van a ser perfumes para Halloween Creo que sí No sé, ustedes me dicen, chicas Y bueno, nos vemos en una siguiente reseña Bye